Buenas tardes, señor Calfora. Menudas vistas, ¿verdad? Mi dinero. Te di 40 millones para pagar una cosa. No tengo esa cosa. El dinero vuelve a mi bolsillo. Economía básica borrás. Entiendo su postura, créeme. Es más que legítima, pero lo que propone lo veo poco operativo. ¿Poco operativo? Sí. Para optimizar, lo mejor es dejar la transferencia en stand-by. En stand-by. ¿Estás bien? Sudas como un cerdo. Todo en orden, todo bien. Siempre me pasa. De ese niño. Hiperhidrosis, creo que se llama. ¿Hay algo que me estás ocultando? No, no. En absoluto. No. Por. Borras. La verdad, siempre es el camino. Jamás le metería, señor Calfora. Ya. Y entonces, ¿por qué me ocultas que el dinero está bloqueado? ¿Creías que no me iba a enterar? O a lo mejor crees que soy idiota. Para nada. No, no se lo he dicho porque es un mero contratiempo y no quería molestarlo. Mi abogado ya está trabajando con las autoridades financieras y muy pronto esto estará resuelto. Vene, vene. Levanta. Por favor. Alora, ¿mis 40 millones? Se los conseguiré como sea. Se los juro por la vida de mi hijo. Buen chico. Cuando tengamos el dinero, lo enviaremos a México. Por mulas. Al viejo estilo. 300 mil por mula. 300 mil por mula. Eso se supone muchos billetes de 500. Demasiados. Ya no son tan fáciles de que... 200 mil por mula. Un canuto en el coño, otro en el culo. ¿Quieres que te haga una demostración? No hace falta. Haré lo que pueda. Lo harás. Punto. Y para motivarte, voy a quedarme con algo tuyo. Como depósito. Cuando cumplas tu parte, te lo devolveré. ¿Capís? Entendido.